y qué tal yo soy gol spider nuevo vídeo para el canal vale vamos a ponernos última ubicación en el club de los santos y recuerda empezamos con el paribus y vamos a modificar su car bit masivo recuerda aquí ingresamos al mismo garaje de donde nosotros tenemos el paribus vamos a buscar a alguien con puntería diferente de preferencia yo siempre busco los de crío y yo tengo siempre puntería libre vale entonces vamos a buscar a alguien nos unimos y apenas tengamos alerta aceptamos y la segunda la cancelamos botón pausa y nos vamos al creador vale entonces después del creador recuerda que nos pusimos última ubicación directamente en el taller de los santos el club de los santos van entonces ahí devolvemos el paribus y vamos a solicitar cualquier vehículo que tengamos en cualquier garaje vale entonces funciona sí o sí también ya vi que lo subieron en play y esto sigue funcionando nada más que en play pues básicamente funciona un poquito diferente pero es son los mismos pasos ok ahí vamos a darle salir a la calle aquí apenas nos vemos en la calle flechita derecha nos tiene que dar esta cinemática vale entonces después de esta cinemática le gusta salir a la calle y una vez que estamos en la calle nos vamos a teletransportar directamente para nuestros arcades el salón de maquinitas vale entonces ahí va a ser un pequeño corte puede tratar de hacerlo lo más corto y tratar de que tú lo entiendas a la perfección vale entonces el método es con dos consolas net good y con el método de duplicar pero vamos a duplicar y vamos a modiar masivamente vale entonces hay que te quiero explicar un hotring modiado un hotring de serie o fórmula modiado uno de serie un panto modiado y algunos de serie un cómic modiado y otro de serie así va a funcionar y uno de uno vale entonces esto lo puedes hacer funcionando y en la consola 2 ya sea que recibas vehículos o los compres directamente en la tienda que al final pueden ser gratis ok empezamos siempre sacando el carro de serie ingresamos para nuestro garaje vamos a hacerle vamos a subirnos le vamos a dar flechita derecha ahorita solamente estoy comprobando vale para no ir a hacerlo de consola 2 y regrese y pues que siempre no nos aparece la cinemática de darle flechita derecha y no nos mete al taller vale entonces una vez que ya comprobamos ponemos última ubicación o maquinita y cambiamos el estilo para forzar un guardado apenas finaliza de guardar de girar el círculo naranja activamos net good vale entonces después de que activamos net good para el book one la mayoría son cinco minutos de espera y ya entramos a la consola número 2 vale entonces en la consola número 2 obviamente vamos a entrar con el mismo perfil y vamos a cargar una sesión por invitación y en la consola 2 te vuelvo a repetir o compra los vehículos o los recibes con el método de hip de recibir autos vale entonces aquí vamos vamos a empezar voy a comprar el clic que recuerda que tengo un hot ring para este carro en un hot ring carro base vale entonces siempre vamos a pisar los carros de serie y así sucesivamente puro carro de serie vamos a ir comprando encima de ah 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 ok ya estamos en el último vehículo el cual nosotros queremos modiar vale entonces recuerda siempre encima de los vehículos de serie los modiados los vamos a conservar valentos hay como puedes darte cuenta ya me hicieron la entrega de algunos vehículos todavía faltan los últimos que acabo de comprar entonces cambiamos el estilo añadimos algún accesorio para forzar un guardado y esto sería todo lo que queríamos en consola número 2 cerramos sesión o cerramos juego como tú mejor lo maneje es vale entonces de aquí nos volvemos para la consola número 1 vale entonces aquí que vamos a hacer lo primero lo primero lo primero no lo olvides comprar munición para que no te cobren nada de lo que gastaste en la consola 2 compramos munición y ya cerramos el menú de interacción vale eh todavía no hacemos guardado nos subimos al vehículo al carro base le vamos a dar flechita derecha recuerda que por eso esto lo comprobamos antes vale entonces como es el click que le voy a poner la pintura de diseño la número 12 para que nos aparezca con la con el moñito y los copos de nieve vale entonces ahí ya vamos a devolver el vehículo en el fórmula y vamos a sacar el fórmula de serie a la calle siempre todos los vehículos de serie los vamos a sacar a la calle que son los que vamos a perder para fusionar y pasarle todas esas mejoras que nosotros ya sea que tomes en la consola 2 o compres en la consola 2 vale entonces ahí le damos flechita derecha aquí para que nos ponga la pegatina de dólar le vamos a poner la última la número 11 y aprovechando que es un carro de fórmula pues vamos a ponerle las ruedas de fórmula vale entonces ahí solamente hay que hacerle una mejora pero aquí lo estoy personalizando le voy a poner las ruedas de fórmula en la cara y eso sería para todos los vehículos vale entonces nos bajamos le vamos a dar devolver el vehículo ok ahora vamos a sacar nuevamente un panto el de serie y ahora vamos a ingresar para el modeado ahí le vamos a dar flechita derecha ahí nos vamos a ir a defensas frontales para que nos ponga el osito de peluche ahí como puedes darte cuenta defensa frontal aerodinámica vale entonces ahí le vamos a poner esa mejora pero como ya la tenía seleccionada vamos a hacerle un cambio en los frenos ok ya le damos salir y así sucesivamente con todos los vehículos vale entonces voy a hacer un corte pero todo esto es repetitivo vale todos los vehículos vamos a hacer lo mismo ok ya estamos en el último vehículo vamos a darle devolver ahí como puedes darte cuenta nos va a mandar el comet ya con las mejoras vale entonces hasta acá como puedes darte cuenta hotring con hotring fórmula con fórmula panto con panto come con come y así sucesivamente los fuimos duplicando vale entonces ahora si hacemos un cambio forzamos un guardado y nos vamos al modo historia en el modo historia nos hacemos nueva sesión por invitación y si cuando nosotros aparecemos en la nueva sesión aparecemos con un vehículo el último que compramos modeado pues ya estamos del otro lado vale se han rodeado todos los vehículos que nosotros compramos en la consola 2 o que recibimos en la consola 2 vale entonces ya sabes si te gusta el vídeo compártelo suscríbete activa las notificaciones y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo adiós torres el ¡Suscríbete!